¿Cómo se llama Feliciano Valencia? Que se adapten mecanismos de garantía para que los pueblos indígenas podamos desarrollar nuestro libre ejercicio de autodeterminación y construcción de gobiernos autónomos en las diferentes naciones de América. ¿Su nombre? Mi nombre es Celedonio Padilla. Soy el capitán mayor del pueblo indígena de Sanú, Bordova y Zúquer. Venimos aquí a la cumbre para intercambiar conocimientos y presentar una propuesta. Nosotros esperamos de esta cumbre que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados. ¿Qué se hizo? Que no más un megaproyecto en nuestro territorio. Que se respeten los derechos de los pueblos indígenas como a la madre tierra. Nosotros esperamos que haya una salida política. Los derechos de los pueblos indígenas. Queremos que haya tranquilidad, la paz con nosotros. Porque cada día hay problemas en el territorio. Los megaproyectos. Y sigue el atorpello con la comunidad sindical. Mi nombre es Maribel Santamaría. Soy secretaria general de la Federación Departamental Pública de Mujeres Campesinas y Indígenas Originarias de la Paz Bartolina Ciza. Afiliada a la Confederación Nacional Bartolina Ciza Bolivia. En este momento estamos presentes. La delegación conformada por pueblos indígenas originarios y artesinos aquí en la sexta cumbre de Colombia. Con el objetivo de poder hacer algunas propuestas también. Y trabajar sobre las varias temáticas que están analizándose. Como es el tema de la seguridad ciudadana, desastres naturales y otros. Entonces, nosotros creemos que estos debates que se van a realizar y que se están realizando aquí en Colombia, pues que los jefes de Estado pues lo asuman. Que se toman, que estos debates, que estos resultados sean considerados por los jefes de Estado y que se apliquen. Que no sean solamente pues palabras. Mi nombre es Albenistique, integrante del pueblo pijao y camino con autoridades tradicionales indígenas de Colombia, una de las cuatro organizaciones nacionales indígenas. En la cumbre buscamos empezar a construir y desde esa construcción hacer incidencia en busca de poder equilibrar y armonizar las situaciones tan complejas que hoy vivimos los pueblos indígenas. Más cuando, aunque la Corte Constitucional dijo que eran 34 pueblos que estábamos en vía de extinción, realmente somos los cientos de los pueblos que estábamos en vía de extinción. Gracias. Gracias.